Doctor de OK Diario, don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches a todos. Bueno, parece que la biblioteca persigue a Pedro Sánchez, tanto que reiteraba que estaba en contra de los indultos, porque era una injerencia en el Poder Judicial, y ahora lo concede por intereses políticos particulares. Bueno, no, pues sí, particularísimo, ¿no? Es decir, él concede el indulto para seguir volando en el Falcon, para seguir yendo en el Super Puma, para seguir viviendo en Moncloa rodeado de canes, para seguir veraneando en Doñana o en La Mareta, que es el primer presidente del gobierno que lo hace, rompiendo una tradición que indicaba que La Mareta solo utilizaba el rey, para seguir veraneando, pernoctando, yéndose con sus amiguetes a Doñana, para seguir viviendo, pegándose la vida a padre, por eso lo hace, es decir, el señor Sánchez, el diálogo con los independentistas catalanes le importa un pimiento, la estabilidad de Cataluña le importa otro pimiento, y la estabilidad de España le importa 20.000 pimientos, ¿no? Por tanto, esto es una traición por motivos espurios, por egoísmo personal, y nada tiene que ver con una filosofía de futuro para este país, ni nada que se le parezca. Y luego hay que decir que, aparte de todo, estos señores, estos delincuentes, estos nueve delincuentes, no han mostrado su arrepentimiento, no han pedido personalmente los indultos, con lo cual estos indultos, como bien señaló la Sala Segunda del Supremo, son absolutamente ilegales, y yo espero, confío y deseo, que la Sala Tercera, la Sala de lo Contencioso, venga a poner, en fin, razón sobre esta irracionalidad, sobre esta barbaridad, y sobre esta traición a España, a los españoles, y a la historia y a la legalidad. Nadie discute la potestad del presidente a la hora de conceder esta medida de gracia, pero teniendo en cuenta el informe en contra del Tribunal Supremo, no podemos entender que son contrarios a derecho. Bueno, evidentemente son contrarios a derecho, por lo que le acabo de decir, es decir, un indulto tiene que tener razones de interés público, y el único interés que hay aquí es un interés privado. Y además, como bien señaló el señor Marchena en su dictamen, esto en el fondo es un autoindulto, porque es verdad que no está perdonando a miembros de su gobierno, pero está perdonando a quienes sostienen su gobierno, con lo cual, desde el punto de vista, por analogía, desde el punto de vista penal, y de la lógica más elemental, estamos hablando de, en fin, de una ilegalidad, porque es un autoindulto, porque no hemos estado arrepentido, porque no lo han pedido ellos, etc, etc. Y además, un indulto lo que implica es que se declare la obediencia a la Constitución, cosa que tampoco está haciendo este elenco de delincuentes, que sigue diciendo que lo volverán a hacer, y hoy mismo el señor Aragonés le ha dado otro zasca monumental al presidente del gobierno, diciendo que los indultos les importan un pimiento, porque, en fin, ya estaban en tercer grado, y además vivían en la cárcel, como vivía Pablo Escobar en la cárcel de Medellín, en fin, viviendo la vida loca, y, bueno, pues estos señores no se van a conformar con esto, y, bueno, aquí lo único que va a ocurrir es que estos señores son los que van a acabar con el propio Pedro Sánchez, los personajes a los que va a indultar, a los que va a favorecer, por razones bastardas, son los que van a acabar la fosa por acción y por omisión del señor Sánchez, y lo verá usted más pronto que tarde. ¿Ha expresado usted su confianza en la sala tercera, en el contencioso administrativo? ¿Cree usted que realmente hay recorrido para que se puedan paralizar estos indultos una vez han sido concedidos por el Consejo de Ministros? Desde luego, recorrido legal lo hay y todo, porque está ahí el propio informe de la Sala Segunda, es decir, es que una sala no puede contrariar a otra, compañeros suyos del propio Tribunal Supremo, pero es que hay que decir que ese dictamen se aprobó por unanimidad, ahí estaban jueces de toda ralea, jueces de lo que se llama de forma absolutamente lamentable, pero voy a utilizar esa terminología, aunque a mí me provoca hilaridad, jueces conservadores y jueces progresistas, y todos unánimemente sostuvieron que esos indultos no se pueden otorgar, que son ilegales y que no se dan las condiciones para que se concedan, y por tanto yo no veo a la Sala Tercera desafiando al Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo quiere garantizar la independencia judicial, la separación de poderes en este país, el Estado de Derecho y esa legalidad sin la cual no hay democracia, desde luego tiene que tumbar esos indultos y yo creo que sería un acto de sanísima democracia, y yo espero que así sea. Y un último detalle, don Eduardo, ¿en qué circunstancias, en qué situación deja este indulto al fugado Puigdemont? Pues en el limbo, ¿no? Pero lo que es evidente es que el señor Puigdemont lo vamos a ver en España, gracias a este presidente felón, pues muy pronto. Vamos, yo en eso no tengo ninguna duda, y por mucho que el señor Sánchez esté más con el RC, que está enfrentado a Junts, porque pugnan por la supremacía en el independentismo catalán, yo creo que el señor Puigdemont va a estar muy pronto en España, desgraciadamente, y además sin pasar o pasando brevísimamente por la justicia, ¿no? Y bueno, luego también hay que decir que este gobierno y el gobierno del señor Rajoy, en lugar de hacer pedagogía a nivel mundial, de hacer lobby, de utilizar toda su influencia, la potente influencia que debería tener un Estado como el español, pues se dejaron comer terreno por parte del mundo independentista catalán, de la Generalitat, que con fondos públicos abrió, entre comillas, embajadas por todo el mundo, hizo tareas de lobby y se ganó el favor de buena parte de la opinión pública europea. Y si España hubiera hecho ese trabajo, pues les hubiera ganado por goleada. Pero ese partido también lo hemos perdido, desgraciadamente. Pero ya digo, yo creo que el señor Puigdemont va a estar aquí, en fin, en un tris, aquí no va a pasar mucho tiempo. Don Eduardo Inda, director de Key Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, don Javier. Un saludo, muy buenas noches. Ana.